¿Qué tal, qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Espero que estén teniendo un buen día miércoles. Vamos a estar hablando en este video de lo que sucedió en el día de hoy de los dichos, mejor dicho, de Matías Caruso. Porque salió nuevamente con los tapones de punta, con la situación de Federico Gattoni. Afirmó que todavía no está cerrada esta situación. Y te voy a comentar en este video por qué no se cerró. Pero, porque ya conocemos el final. Por más que, bueno, todavía no esté firmado todo, Gattoni se va a ir en San Lorenzo. El tema es, ¿se va a ir en junio gratis o se va a ir ahora con lo que pague el Sevilla? Bueno, vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar también de las aventuras de Matías Lamens. Que, obviamente, se mandó una de las de él en el día de hoy. Que es bastante significativo de todo lo que hace en San Lorenzo. Te lo voy a estar comentando en este video. Y además, ahora la pelota con lo de Gattoni la tiene Rubén Darío Insúa. Si lo tiene en cuenta o si no lo tiene en cuenta. Bueno, te voy a comentar qué hizo hoy durante la práctica. Y cómo fue formando durante distintos momentos del entrenamiento. Así que, esta es la propuesta para este video. Como siempre, suscríbete que es totalmente gratis. Dale me gusta a este video que me ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que hago. Y acordate que el partido después contra Sarmiento voy a estar sorteando esta nueva camiseta oficial y original del ciclón. Que me preguntaban cómo la conseguí en diciembre. Había algunas ofertas que de la nada sacaron camisetas. Y bueno, ahí justo la conseguí para poder sortearla. Se irá talle L. Se irá talle L para, obviamente, los suscriptores del canal. Tienen que comentar el video del domingo previo al partido de Sarmiento de Junín. Comentando y estando suscriptos. Esos dos requisitos son los que detecta el sistema de sorteos. Y ya ahí van a estar participando. Así que, de esa manera, van a participar. Suerte para todos. Síganme en Instagram, arroba Salar en Sismo. Y en Twitter, arroba Salar en Sismo. Que les voy comentando todas las novedades del ciclón. Más allá de YouTube, que es en el lugar donde nos encontramos siempre. Así que, sin más preámbulos, nos metemos con el video del día de hoy. Que, la verdad, da para hablar bastante. En el día de hoy, Rubén Darío Insúa estuvo ensayando un poco. Ya perfilando el partido que será contra Godoy Cruz. En el día de ayer, ya hablamos un poco de lo que pasó. Bueno, San Lorenzo había enfrentado en un amistoso almirante Brown. En el día de hoy, se recuperó Braida. Dio indicios de vuelta de que Batalla va a estar en el arco. Y luego, durante momentos del partido, practicó con Gattoni. Atentos. Rafa Pérez y Hernández. Reemplazando a Campi. Y después, puso a la Roca Sánchez cuando Gattoni estaba en campo. En el mediocampo con Jalil Elías. Así que, eso fue lo que probó durante un momento del entrenamiento del día de hoy. ¿Estoy diciendo que este va a ser el equipo para el sábado? No. Fue una prueba exclusiva del día de hoy de Rubén Darío Insúa. Y eso fue lo que probó durante un momento de entrenamiento. Luego, en otro momento, sacó a Gattoni. Y la Roca Sánchez pasó a jugar también. Junto con Hernández. También con Rafa Pérez. Así que, eso fue lo que ensayó en el día de hoy. La verdad, dar indicios de vuelta de lo de Gattoni que ahora vamos a estar comentando. Te muestro un poco, ¿no? Yo te lo comentaba antes de ayer que tenía la intuición de que lo va a tener en cuenta de acá a junio. Así que, bueno, no sé si esto finalmente va a suceder de esta manera. Y no sé si, de vuelta, va a tener la cinta de capitán. Obviamente que lo va a terminar de definir el técnico Rubén Darío Insúa. Y con respecto a esta situación y a esta novela, habló en el día de hoy el manager, habló Matías Caruxo. Y comentó en The Sports, la verdad, se lo nota todavía bastante enojado. Porque dijo que en otras negociaciones, en la de Méndez cambió de club. En la de Zapata, por cuestiones personales, se fue. Pero acá siento que se defraudó poco a la palabra y a todo lo que se había acordado. Así que, salió a hablar. Comentó que todavía no está cerrada la operación. Dice que está, bueno, que le molesta escuchar que se habla de que es el mal menor. Porque lo que habían pactado entre Gatoni, Lombilla y San Lorenzo era otra cosa. Había un contrato ya aceptado por el jugador, dicho por el propio Insúa, de hace ya bastantes meses. Y bueno, dice, me molesta escuchar que se diga que se agarra lo que se ofrece o no es nada para el club. Obviamente que, como decíamos, a San Lorenzo lo ponen entre la espada y la pared. Te quiero preguntar en este video, porque se los pregunté también ayer en la encuesta de YouTube y de Twitter. Para ver un poco cómo evalúan a Matías Caruxo como manager de San Lorenzo. Recordemos que asumió el 10 de mayo de 2022. Y bueno, quiero conocer, a ver, si es buena, si es mala, si es regular. ¿Cómo consideras vos que es la gestión de Matías Caruxo en este tiempo en San Lorenzo? Así que, te leo los comentarios con esa consigna. Después, como te dije, dijo que no está cerrado del todo. Que lo que busca San Lorenzo es que lleguen al millón y medio de dólares limpios. Y después comentó la situación que la verdad más me molestó. Y que te muestra mucho cómo ven a San Lorenzo de otros lugares. Además de la necesidad económica de un club con deudas y todas las demás cuestiones. Que hasta en Europa lo saben. Y es que, y es que, quiere el Sevilla que San Lorenzo renuncie a los derechos de formación. Recordemos que, por formar a un jugador, después vos, cuando hay una transferencia, tenés un derecho sobre esa transferencia. San Lorenzo, yo te lo comenté cuando recién empezaba con este canal. Con Matías Palacios renuncia a los derechos de formación. Es decir, si había una transferencia, porque después Matías Palacios se perdió un poco en el mapa. San Lorenzo había renunciado totalmente a esos derechos de formación. Bueno, el Sevilla quiere lo mismo. Ascienden, más o menos, por el tiempo que estuvo en la cantera Gattoni, al 15% del pase. Miren, si no es poco. Bueno, Matías Caluso no quiere que esto se dé de esa manera. Dice que esa fue otra de las cosas que le terminó molestando. Y que lo llamó así, un ítem raro. Pero bueno, no es tan raro, Matías. A ver, en San Lorenzo pasa esto. Si no, mirá de vuelta el contrato de Matías Palacios con el Basel. Que está publicado en todos lados. Y te vas a dar cuenta que San Lorenzo ya ha renunciado al derecho de formación previamente. Y como también te tratan, ¿no? Obviamente, si se pueden aprovechar de vos y sacarte a un jugador a un precio. La verdad que el millón y medio de dólares es significativo. Porque para un jugador como él, la verdad que es muy poco. Y bueno, obviamente que se aprovechan. Y después San Lorenzo no ve más plata que esa. Después, obviamente que el jugador, ayer hablamos, renunciaba al 10% para que San Lorenzo llegue al millón y medio de dólares limpio. Pero esta cláusula, este ítem raro y algunas cositas más terminan de hacer que no se llegue a firmar del todo. ¿Cómo va a terminar la situación? Obviamente que se va a terminar yendo. Va a terminar firmando con el Sevilla. Y ahí es donde Matías Garuxo dice que la decisión de si va a jugar o no se la va a dejar al cuerpo técnico. Porque bueno, él no se va a meter en eso. Y bueno, en definitiva será Rubén Teruizúa quien decida si este semestre juega o no juega Federico Gattoni. Así que eso fue lo que dijo. La verdad se lo siente todavía enojado. Comentaba también la experiencia que tuvo que él cuando se estaba por retirar y cuando se estaba por ir de San Lorenzo en 2018. El que asomaba era Federico Gattoni. Y que todo este tiempo tuvo una relación con él como el capitán del grupo. Entonces todavía más molesta esta situación. Así que bueno, se lo nota enojado. Yo creo que debe haber distintas posturas adentro de lo que es la comisión directiva. Yo creo que hay muchos que están esperando con cuchillo y tenedor igualmente este millón y medio de dólares. Porque bueno, se va a usar para saldar de deudas y ya está. Y se sigue a otra cosa. Lamentablemente así lo ven. Así fue como en su momento hace unos meses remataron a Nicolás Fernández Mercados. ¿Se acuerdan? Que vino la oferta de leche y se terminó yendo por 4 millones de dólares entre medianoche. Ahí ya directamente lo vendieron. Así que bueno, esto con respecto a Gattoni. Ahí en las próximas horas seguramente se va a terminar de definir la salida del jugador para junio. Y veremos entonces qué es lo que hace Rubén Darío Insúa. La idea primero, cuando ayer pregunté, era que el jugador sea vendido. Y a partir de ahí, bueno, una vez resuelta la venta y que el jugador tiene la cabeza exclusivamente en lo deportivo. Listo. Ahí sería titular para Insúa. Así que bueno, te leo los comentarios si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto. Pero yo lo que digo es, si te vas a quedar en San Lorenzo, y creo que vas a tener una opinión que por ahí va a molestar. Y no me importa. Si te vas a quedar en San Lorenzo, la piernita hay que ponerla. Hay que ir a trabar con la cabeza. No me importa si te vas a Sevilla en junio. No me importa si te vas a donde te vayas. Si vas a jugar en San Lorenzo, vas a tener que dejar todo. No quiero piernitas blandas. Ya lo he visto. No de Gattoni hasta ahora. Pero sí otros jugadores. Nada de piernitas blandas. Nada de ir a trabar poquito. Nada de dejar pasar la marca. Nada de resguardarse por lesiones si te quedas a jugar. Digo, como mínimo. Pero bueno, es mi opinión. Y espero que, bueno, va a molestar como siempre. Pero bueno, es lo que pienso. Seguimos con lo de Matías Lámez. Y con lo que te comentaba al principio de este video. Boedo es un barrio comprendido en la posibilidad de construcción de estadios, Matías. Era obvio que venía esa. Y bueno, acá todos mis colegas ministros. Pará, te iba a preguntar por Gattoni. Es un poco más agradable la que te dice. Te iba a preguntar por Gattoni y la cambiamos por la cancha. No está mal. Mis colegas ministros y los presidentes de la federación, hasta el presidente de la Comebol. Cada vez que se habla el tema me hablan de eso. Porque saben que es un tema donde tengo ahí una parte de mi corazón puesto. Bueno, vamos a terminar de definirlo ahora. Yo creo que sería bueno que la ciudad de Buenos Aires tenga estadios nuevos, modernos. Hay una cuestión de financiación también que es importante. Pero sin duda que tener más estadios y estadios modernos también va a empujar la candidatura. El plazo de construcción es de 18 meses. Así que a nosotros nos gustaría que en algún momento del 2015 ya se esté construyendo la cancha nueva en Avenida Plata. Y es que, bueno, esto fue información de Atas a Lorenzo. El nuevo gasómetro va a ser utilizado como un espacio político. ¿Por qué? Porque el 17 de marzo van a hacer la presentación del movimiento de Vita. Quiero hacer una aclaración antes que me puties. Este canal no tiene ningún fin político. No tiro para nadie. No me interesa meterme en política. Acá hablo exclusivamente de San Lorenzo. Y lo que hizo Matías Lamens, como tiene una relación buena con Navarro. Y bueno, referente de su partido, ¿no? De su partido político. Lo que va a hacer es utilizar al nuevo gasómetro con fines y espacios políticos. Algo que me parece mal. Y digo si fuera cualquier color político. Porque la verdad que no me parece. Y más con la relación personal que tiene Lamens con esos sectores. De utilizar, y bueno, con su posición de vocal de San Lorenzo. Utilizar el espacio del club para esas cuestiones. Digo, lo diría con cualquier cuestión. Que se me entienda. Pero, bueno, esto es lo que va a terminar haciendo Lamens. Así que, bueno, esto es información. El 17 de marzo, en principio, sería esta presentación. Digo, y hacemos un resumen, ¿no? De esto. Lamens era el que había renunciado en diciembre. Lamens es el que dice. Tiene que haber elecciones en San Lorenzo. Y ustedes se dan cuenta, no solamente por esto. Sino que en todo, Lamens es el que sigue tomando decisiones en San Lorenzo. Y de las decisiones importantes. Es el que sigue moviendo el dedo para ver quién está y quién no está. Entonces, mientras te dicen. Lamens renunció el 22 de diciembre a San Lorenzo. Ya no está más. Se quiere apartar. Quiere elecciones. Quiere legitimidad en el club. Bueno, seguís viendo que sigue utilizando San Lorenzo para sus fines personales. Para sus fines políticos. Y ahí entendés un poquito más, ¿no? ¿Por qué el socio no tuvo el derecho de votar en diciembre pasado? Así que, esto con respecto a Matías Lamens y a su cuestión que habla. Lo mismo también en el día de ayer que un periodista le pregunta a Matías Lamens con respecto a Boedo. Y él se empieza a reír de eso. La verdad, a mí no me causó ninguna risa. A ver, no me causó ninguna gracia que haya prometido a un estadio. Pero haya conseguido lo que él buscaba. Que era postularse para alguna candidatura. O terminar en algún espacio político. Que de hecho, lo terminó haciendo. Que está en su derecho. Pero digo, todo lo anterior que lo logró gracias a San Lorenzo. No lo terminó de cumplir. Tampoco pretendo que lo haga ahora. Pero sí, por lo menos como hincha y como socio. Lo que pretendo es que no tenga más al club de real. De todo lo que se está haciendo. De todo lo que terminamos viviendo. Porque creo que San Lorenzo está para mucho más que lo que terminamos viviendo. Semestre tras semestre como hinchas. Y acción tras acción como hinchas. Así que, bueno, esa es mi opinión. Hablo del patrimonio. Hablo de los juicios. Y hablo de todo lo que ya conocemos. Bueno, si te gustó este video dale like. Suscribite que es totalmente gratis. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Seguramente en el día de mañana. Hasta la próxima.